El nuevo Rey de Raquetazo Oye, ¿qué está pasando? Dark Pain le ha estrellado en la cabeza Al mismo cañonero Junior que parecía que estaba celebrando Desde antes del momento Pero creo que estamos viendo como Ha arribado el nuevo Dark Pain con todo Con esa silla y ahora sí Hemos comenzado con esa master contra la cabellera Como tú lo comentabas Israel Bala Esta lucha de Lunatic Fly Como consiguió la cabellera del Chiro Junior Y también el Rey de Raquetazo Creo que ha sido una navidad tremenda para el nuevo Lunatic Fly y ahora Tendría que estar celebrando en grande Esta misma tarde o la noche anterior Así es, así es Mi buen Joss Daniels, pero ve nomás Como tan solo estamos arrancando con esta Primera, con esta lucha Super estelar de la noche, estamos Reviviendo lo que se llevó a cabo En la arena Roberto Paz El mismo Dark Pain contra Cañonero Junior Pero ve nomás como tan solo Dark Pain al parecer no se limita Que está arrancando con todo El público solamente se quita Hay que tener cuidado, atención, atención Porque él está totalmente loco Lo acaba de subir al cuadrilátero Ve nomás mi buen Joss Daniels Como continuaron las acciones Ahora arriba, pegándole con esa silla en toda la cabeza Creo que se ha ganado el odio El mismo Cañonero Junior A esta lucha que se ha convertido Pues una rivalidad entre Dark Pain Donde vimos que Dark Pain estuvo en Guanatos Darko Crew, en la arena Guadalajara Cañonero Junior Llegaba y terminó en la lucha Dark Pain Que estaba enfrentando a Zovec Y llegaba y le estrellaba un sillazo Duramente en la cabeza Al parecer tiene sus motivos Tiene sus maneras De hacer las cosas Tremendas bofetadas Así es como tan solo terminan las bofetadas Lo recibo con esa Con esa rodillazo Mi buen Joss Daniels Ahí lo tiene en el esquinero Va rápidamente una vez más Lo quiere levantar Pero al parecer no se deja No se deja No se deja Donde vemos que la máscara Pues de Dark Pain Es sumamente importante Si la pierde esta noche Y también Si la pierde también El mismo Cañonero Junior Que también es sumamente importante Claro De la dinastía Babyfacer Así es, así es Mi buen Joss Daniels Estamos hablando que Estos luchadores Tienen que dar Todo Arriba al cuadrilátero Más del 100% Pero así estamos viendo Como Dark Pain Está arrasando Con el mismo Cañonero Junior Y lo recibe con ese lazo Lo recibe con ese lazo Ese Dark Pain Que está tratando de recibir Orientación Por parte de Demencia Vemos a ver Como está Siendo castigado Preparando Dark Pain Pues la tumba De esas sillas Hacia el mismo Cañonero Junior ¿Qué pasa? Oye Creo que está interviniendo Demencia Y no debe de intervinir En esta lucha Claro que no Es una lucha limpia Y no se ha dado cuenta Del mismo referee Esto es imperdonable Mi buen Joss Daniels No sé Qué es lo que sucede Porque ahí está el referee Pero se está haciendo De la vista gorda Se está haciendo el ciego Le falta uno lente Esta navidad Pero vamos a ver Inmediatamente Como prepara Esa silla Esa silla en el esquinero El nuevo Dark Pain Los aficionados Están con Dark Pain Este luchador extranjero Que viene de fuera De la ciudad de Guadalajara Está siendo Totalmente estrellado Con esa silla Así es como tan solo Cañonero Junior Baja al cuadrilátero Al parecer No quiere continuar Con esta lucha O qué es lo que pasa Porque el camarógrafo Va rápidamente Para continuar Con esta lucha Ve nomás Como tan solo Cañonero Junior Es recibido con esa silla Le acaban de aventar Esa silla En todo el cuerpo En todo el pecho Y así es como tan solo Lo acaba de subir Aquí comenta Pablo Elías Torres Gutiérrez El cañonero No merecía la máscara Del príncipe Del Deepmash El mismo Dark Pain Pues ahora sí Que estamos en un En un dilema En un dilema Porque Principalmente Hemos visto Que muchos aficionados Están muy molestos Por la victoria Porque El mismo Dark Pain Acaba de perder Y otros En contra Exacto Sí Eso es lo que iba a decir Ahora sí que Esto es un dilema Cada quien tiene sus motivos Pero es muy cierto Lo que dices Que pues es el rey Del Deepmash Y creo que sí El príncipe del Deepmash Que conquistaba Pues esa misma noche En Guanato Jacoal Crew Pues ese trofeo Donde vemos que Pues ahora se están enfrentando Vemos como El mismo cañonero Junior Está siendo sangrado Está soltando el líquido rojo Y hay que recordar Que el mismo cañonero Junior También ha tenido Grandes victorias También en diferentes lugares Dark Pain Que es uno de los luchadores Excelentes En Guadalajara Jalisco Vemos como Están acribillando Al mismo cañonero Junior Sobre dos Y no puede ingresar Ni ingresar A esta lucha Porque el mismo refri Está impidiendo Pero viene Dark Pain Se va a lanzar Con ese tope Al mismo Demencia Tremendo Tremendo tope Ve nomás Como se acaba de equivocar Cañonero Junior Está tomando la oportunidad Saca la silla Lo recibe Con ese golpe Ve nomás Me quedo sin voz Pero sobre dosis Interviene en esta lucha Viene también Lo está sepultando Silla tras silla No lo deja Ni siquiera respirar El público No le queda de otra Moverse Así es como Tan solo Está haciendo Una tumba de sillas Aquí existe el karma Vemos como El cañonero Junior Acaba de sepultar Como tú lo comentas Al mismo Dark Pain Entre sillas Pero vamos a ver Como le está abriendo Ahora la frente El mismo cañonero Junior Directamente Le está abriendo Picando duramente La frente Del mismo Dark Pain Lo quiere ver sufrir Queridos aficionados De la arena Roberto Paz Y que más A todos los que lo acompañan Creo que el público Muy dividido Donde vemos que el público Está con Dark Pain Y a la vez Con Cañonero Junior Está esto Bastante dividido Muy buen costancias Pero Hoy Más que nada El público Está a favor De Dark Pain Y así es Como tan solo Estamos continuando Con las acciones Y ahora sí Que las personas Que se están conectando Que nos están comentando Obviamente vienen Por lo mismo De que ya saben Que es lo que sucedió Y Ahora sí Que no lo vamos a decir De más Tan solo vamos a disfrutar Lo que se vivió El 25 de diciembre Creo que sí Este 25 de diciembre Están reingresando Al cañonero Junior Y Dark Pain Ahí estamos viendo Cómo lo acaba de subir Muy buen Jus Daniels El mismo Mismo cañonero Junior Lo tiene Lo tiene Pero no inicia El conteo ¿Qué es lo que pasa? Creo que hay desesperación Por parte de Dark Pain Un saludo Para Vanessa Vásquez También Marisela Cecilia Martín El Luxor Toscano Que nos está viendo El sillazo sobre dos Y que le va a dar Directamente la cabeza Al mismo Dark Pain Creo que ahora Sí hay ingreso También Por los mismos Second Que vienen a Pues a apoyar A sus A sus mismos compañeros Vamos a ver Cómo sobre dos Si está golpeando Demencia Detrás de la cámara Pero también vemos Cómo Cañonero Lo sigue estrellando Duramente Ahí en el suelo El abierto A la frente también Creo que ambos Están derramando Ya sangre Sudando el sudor de gota Y lo va a estrellar duramente En la persecución Del mismo Dark Pain Creo que ahí Estamos viendo Cómo Cañonero Se está castigando Y lo va a remeter Hacia la silla Cuidado 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 A la gente Que está En primera fila Qué bueno Que se pudieron quitar Porque esto Esto está bastante fuerte Cañonero Junior No lo deja Ni siquiera respirar Y ve nomás Cómo Ahora sí que Lo van a sepultar Una vez más Con las sillas Lo van a sepultar Una vez más Al mismo Dark Pain Ya no responde Con los castigos El mismo Cañonero Lo castiga duramente En la pierna Dolorosamente Creo que aquí Estamos viendo Dos luchas Tremendamente Arreñidas Donde vemos que Aquí está en juego En lucha de poder En esta ocasión Estamos viendo Ya casi Cómo lo está sorprendiendo Con ese suplex alemán Rápidamente Inicia el conteo Que dice Uno Número dos Y nada Nada Oye oye Tranquilo Estamos viendo Como el referee Está contando Muy lento Creo que eso Me desespera Me desespera Que el referee No cuente tan rápido Porque vemos que Pues aquí está corriendo La sangre entre las venas Vemos la desesperación Entre ambos hombres Dark Pain Está buscado Totalmente lastimado Cansado Está buscado Un obstáculo Un objeto Y el objeto Es una silla Viene entre las cuerdas De la sortida Tremendos Rodillasos En la cabeza Del mismo cañonero Así es como Tan solo lo tiene Inicia el conteo Que dice Uno Dos Y nada Nada Tan solo Se terminó Perrón Se interrumpió Ese conteo Cañonero Junior Se encuentra ahí Se está rasgando Esa playera Ve nomás Cómo se Ahora sí que Dejó su pecho Al desnudo Rápidamente Dark Pain Está subiendo Al cuadrilátero Ve nomás Como tan solo Al parecer Lo está retando Unos raquetazos Se está retando A ese dolor Raquetazos Vemos cómo viene El mismo cañonero Esquiva el golpe Ahí lo lleva Dark Pain Con tremenda patada En el estómago Lo va a sepultar Está listo Para terminar Con ese castigo Alas de Ángel Que lo está llevando Oye ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tremendo Tremendo For que le acaba de aplicar No puede ser Porque así es como Tan solo Inicia el conteo Que dice Uno Dos Dice Número tres Ahí lo están viendo Señores y señores Esto es Totalmente Totalmente Imperdonable Por las acciones Esto no puede ser Mi buen Jos Daniels Así es como Tan solo Cañonero Junior Se está llevando La victoria Y no solamente eso La máscara Del mismo Dark Pain No lo logro entender Querido Israel Bala Vemos la celebración En grande De Cañonero Junior Y sobre dosis Creo que Lo más importante De perder Es una máscara La máscara Es algo que Es muy valioso Para un luchador Y creo que Estamos viendo Un silencio total En la arena Como un luchador Que pues ha logrado Tantas cosas En este 2021 Un Dark Pain Hoy mismo Creo que se desata En perder esa máscara Pero hay que recordar Que la máscara No hace luchador Y no El mismo Luchador A la máscara Así es Así es Pero el público Ve no más Jos Daniel Como el público Está totalmente Descontento No está conforme Con lo que están viendo Están abuchando Que se baje Que es lo que pasa Los aficionados No están de acuerdo Con lo que pasó Si creo que Ahí estamos viendo Ahorita en unos momentos más Vamos a reconocer Y conocer Pues la victoria Del mismo Cañonero Junior Y que más Esperaremos El instante El momento De como Se va a quitar La máscara El mismo Dark Pain Y el nombre Del mismo Dark Pain Como se hace Llamar El mismo Dark Pain En esta misma noche Claro que si Muy buen Jos Daniel Ahora si que Estamos viendo Cañonero Junior Como está posando Ante las cámaras Ante el público Diciendo Yo soy el ganador Yo soy el rey Yo soy el que vino Por esa máscara Ve no más Como tan solo Las imágenes Aquí En Lucha Libre Es el 11 Estamos Están escribiendo Están escribiendo Pero tan solo Sobre dosis Interrumpe Interrumpe Le dice al refri Que tranquilo Tranquilo Pero venga Ahora si que Vamos a pasar A leer los comentarios Muchísimas gracias A todas las personas También recordando Que personas Que nos están Acompañando De Youtube Tenemos a César Salazar Nos dice Esto es imperdonable Claro que si Digo lo mismo Pero vamos a escuchar Las palabras Bo Jacks O I 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 El gananero de esta lucha es el gananero. Ahora sí, su atención por favor, Back Payne en el centro de las cinco bandas anterior. Se ha ganado el 3º Máster Rafael Ramírez. 29 años, 10 como luchador profesional y es el licario de igualdad para caísto. Se repito, Rafael Ramírez, por toda la búsqueda de Back Payne, con 29 años, 10 como luchador y el licario de igualdad para caísto. Acabamos de ver cómo esta misma noche se acaba de desatar. Una victoria para el mismo cañonero junior. La celebración en grande. Vemos cómo Dark Payne ha derramado lágrimas en su rostro que Dios resbala. Creo que la nostalgia está en su corazón del mismo Dark Payne. Vemos un luchador que ahora esta misma noche se queda sin máscara. Esperemos ver más de Dark Payne así sin máscara porque recordar el luchador no hace el... Y sus 500 grados se queda sin máscara y no trae 사람�gras писados con... Y les dios que los dos fueronникаード en su media. ¿Qué suena el luchador? ¡Demeos! ¿Qué suena el luchador? ¡Alcoa el luchador! Demencia. Demencia. ¡No te escapar tú! Próximamente vas tú. Y así es como vamos a pasar rápidamente con una entrevista exclusiva para Cañonero Junior. Aquí venimos a ganar, te lo dije, no iba a ser la excepción, luchadores como el Xtreme, como Alex Romano, Willy Banderas no pudieron, estos que empiezan menos, ni por quien quieran ni como quieran, aquí venimos, uno, los del Estado de México, viene los Lunatic, viene sobre dos, viene los reyes del norte, a enseñarles lo que es la lucha aquí a Guadalajara. Fue un regalo de Navidad, ¿no? Fue un regalo para toda esa gente, para esa señora que me acompaña a donde voy, Rosalía Gómez, fue por ti. Huevo, ya lo dijo, ya lo dijo, Demencia, próximamente vas tú, ahora, todo a su bola de acarreados. Y la mamá, ya que no pudiste. Ganar es ganar, gente. Aquí, aquí, préstame la máscara. Se la dio, miren, no pudieron. Ahora, Demencia chilla y su gente chilla, no. Gente, aquí, ganar es ganar. Con trampa, con la maquera. Dicen que no se pudo solo, dicen que no lo hice solo. Hubo gente de... Ellos no lo hicieron solos tampoco, ellos estaban acompañados también. Se les jugó como jugaron y se les ganó como se debía. Fuimos contra la corriente, papi, todos lo venían a perder, pero no. El amor y la pasión, la dedicación a la lucha libre, ahora, la celebración, ¿no? Una celebración. Vámonos, papi, vámonos al hotel. Vámonos al hotel, de una vez, están todos invitados. Por todos ellos que gritaron cañoneros, ¡ahí está la victoria, señores! ¡Bien! Pues acabamos de escuchar algunas palabras del cañonero Junior y también de sobredosis que comentaron Israel Bala diciendo que pues ganaron como ganaron y creo que estamos viendo inmediatamente pues qué va a suceder próximamente este 2022 donde Dark Payne ha perdido la máscara. Tenemos reacciones también, ¿no? Por parte de Dark Payne, ¿no? Sí, así es. Ahora sí que vamos a pasar con una entrevista totalmente exclusiva y vamos a borrar el silencio. Parece que ha sido una noche de no piba para muchos aficionados, parece que se ha descontrolado, parece que una noche de nostalgia después lo sucedido al final de este evento. ¿Qué te puedo decir? Fui mejor. Me confío. Y si no se gana. Pero esta vez perdí. Voy a reconocerlo. Me ganó. Gracias. Gracias.